Lejos, digamos. Inicialmente se informó de que hubo un enfrentamiento a tiros entre la policía y el conductor que finalmente fue abatido, pero tuviste gente que cayó muerta lejos del camión, lejos del lugar de la embestida. Aló. Nos escuchas, Patricia. Estoy hablando con CNN. Y es muy difícil que nos regales un par de minuticos a nosotros. Estamos hablando con Patricia Leal, un testigo de estos hechos lamentables en la costa sur de Francia, en Niza, donde una multitud celebraba el Día Nacional de la Bastilla, cuando a tempranas horas de este viernes, hora local en Francia, un camión gigantesco, que seguramente van a ver ustedes en segundos en las imágenes que les estamos demostrando, embistió a una multitud, causando 73 muertos hasta ahora, según medios locales, y por lo menos 100 heridos, según el relato de Patricia Leal, la testigo que estamos entrevistando, que estábamos entrevistando, el camión, según medios locales, se dirigía a 90 kilómetros por hora hacia ese grupo de personas. Había muchísima gente, nos dice ella. Y también, con una precaución con respecto a lo que han sido vistos atentados y incidentes en las últimas semanas y meses, a nivel del viejo continente. Había mucha seguridad, se había incrementado el contingente policial, por ejemplo, en las distintas ciudades. ¿Cómo lo veías tú? Había personas en el conductor, la búsqueda de los posibles cómplices, yo no mantengo. Lo que sí se confirma es que no hay toma de rehenes, como habían informado algunas fuentes. Sí, es más o menos la información similar a la que hemos tenido nosotros acceso, que se ha confirmado que no había toma de rehenes.